¡Hola, hola! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jaycee. Como ven en el título del video, renuncié a mi trabajo, pero después me despidieron. Sé que suena un poco raro, pero les voy a hacer la historia para que ustedes comprendan muchísimo mejor. Así que empecemos. Ok, todo comenzó el diciembre pasado. ¿Se acuerdan que hice un video del haul de trabajo? Y ahí les explicaba de este nuevo trabajo que iba a tener y eso. Les dije que estaba súper emocionada. Pues todo en ese trabajo estaba de maravilla. La verdad que me encantó ese trabajo. Lo amé. Me encantó todo lo que tenía que hacer. Creo que estaba haciendo un trabajo muy bien. Y todo lo que hacía, siempre me felicitaban. Y me decían que hacía un buen trabajo. Y en realidad todo estaba súper. A mí me encantó ese trabajo. De todos los trabajos que he tenido en mi vida, ese es el trabajo que más me ha gustado. Porque estaba súper cómoda. Estaba en un lugar que me gustaba. Hacía cosas que me gustaban. Que era más de mi profesión y eso. Y pues sí, estaba súper feliz. Pero todo cambió desde que me gradué. ¿Se acuerdan que me gradué en mayo de este año, del 2017? Y pues desde ahí vi que la supervisora como que tuvo un cambio conmigo totalmente. Esa mujer era muy bien conmigo desde que comencé a trabajar ahí. Siempre estaba muy feliz con todo lo que hacía. Le gustaba mi trabajo. Siempre me felicitaba y decía, wow, me encanta todo lo que haces y eso. Pero desde que me gradué, les digo, como que cambiaron los switches así totalmente. Y la verdad yo no entendía por qué. Pero entonces puse uno más uno y entendí un poco después. Yo me gradué este año con un diploma de administración de negocios. Pero estaba trabajando como quiera en ese trabajo porque me gustaba, como les digo. Estaba muy cómoda. No ganaba la gran cosa porque no tenía muchas horas. Pero sí me gustaba estar ahí porque me estaban dando el horario que yo necesitaba para terminar mi escuela. Y también estaba cómoda y estaba haciendo otras cosas. Yo nunca en realidad estaba pensando como irme a otro lugar. Le dije a mi mamá, le dije, mami, yo sé que tal vez tú quieres que yo vaya y busque otro trabajo con más responsabilidad y eso. Pero ahora mismo yo no quiero. Yo quiero quedarme aquí tranquila hasta que termine mi otro título universitario. Y así ya después tomo un rumbo por el cual decida seguir, ¿verdad? Pero entonces esta mujer, la supervisora, que no voy a mencionar el nombre. Ok, vamos a cambiarle el nombre. La vamos a poner Mariana. Ok, pues Mariana, como les dije, era muy buena conmigo. Ella tiene creo 29 años, 28 o algo así. Es una mujer no muy profesional, que digamos. Al principio yo creo que ella era profesional, pero después cuando comencé a trabajar con ella vi su actitud y vi cosas como en el trabajo que no hacían sentido. Y en realidad ella nunca estaba en la oficina. Ella siempre estaba haciendo trabajos fuera. Y cuando estaba en su escritorio, estaba testeando. Nunca hacía el trabajo. Entonces cuando la jefa, la directora, le daba trabajo a ella para hacerlo, ella venía y me lo entregaba a mí. Y yo no tenía ningún problema en hacerlo porque yo era como quien dice, yo era la encargada de contabilidad, más o menos. Y pues la ayudaba en todo lo que podía. Pero entonces esta mujer comenzó a irritarme. Todo lo que hacía estaba mal. Todo, exactamente todo, del trabajo que hacía, venía a ella con un complaint, con una queja. ¿Por qué no hiciste esto así? ¿Por qué no hiciste eso acá? No me gustó como hiciste. La próxima vez hazlo de esta manera. La próxima vez hazlo yo. Ya me tenía así. Porque es que yo sé cómo hago mi trabajo. Y todo mi trabajo siempre te ha gustado como lo hago. Y de repente así todo lo que estoy haciendo está mal. O sea, no entendía muy bien su actitud. Pero estaba calmada, tranquila, haciendo las cosas. Como ella me despedía, siéndolo a su gusto. Entonces ella cambiaba cosas y venían las otras personas mayores. Y me venían y me decían, ok, este trabajo está mal. Y yo, fue ella que me dijo. Y ella, no, no fui yo. Tú tienes que saber cómo hacer tu trabajo porque ese es tu departamento. Y les digo que trabajar con personas así es irritante muchas veces. Y la verdad yo sí me enojaba muchísimo porque a mí no me gusta que me traten como idiota. Si hay algo que no tolero en la vida es cuando las personas tratan de pisotear mi inteligencia y mi ética de trabajo. Porque yo estoy muy segura de la calidad de mi trabajo. Y yo soy un estudiante A y B. Entonces ella, yo hago cosas y ella siempre tiene un problema con eso. Pero yo les digo tranquila. Entonces comenzó a mandar e-mails. Y manda e-mails de estupideces que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, si tomo una llamada y ella no está, está afuera. Y le escribo, ok, te escribió tu amiga, su mejor amiga, la llamaba casi todos los días. Y le pongo, ok, Mariana te llamó tal persona. Lo escribo en una notita y se lo dejo en su escritorio. Cuando ella viene del lugar donde estaba y me dice, Jaycee la próxima vez deja el número de teléfono. No sé por qué no lo haces. Y yo, perdóname. Esa es tu mejor amiga, ¿no? Porque no deberías de tener su teléfono en tu celular. No, como quiera. Este es tu trabajo. Tienes que tener el número. Yo, ok, whatever. Ella solamente quería buscar problemas donde no lo había. Y un millón de casos más. Que la verdad no voy a entrar en eso ahora. Y como les digo, estoy haciendo otra carrera. Y para esta carrera necesito hacer una pasantía. Una internship en donde voy a estar de internado en un trabajo. Y yo hablo con ella primero. Y le digo, ok, Mariana. Voy a tener que hacer un internado. ¿Podrías dejarme hacerlo acá? Porque si lo hago en otro lugar voy a tener que renunciar aquí. Y en realidad yo no puedo tener un internado, este trabajo y la escuela. Porque no tengo suficiente tiempo en el día. O sea, tengo que hacerlo aquí o dejar aquí y hacerlo en otro lugar. O sea, tú me dices, ¿cómo tú crees que debamos hacerlo? Y ella dijo, no, yo no tengo ningún problema. Por favor, hazlo aquí porque te necesito. No quiero que te vayas a otro lugar. Y yo, ok. Entonces la profesora me mandó todas las cosas para que ella lo filmara. Y tuvimos un acuerdo que yo iba a hacer el internado de trabajo ahí por, creo, duraba un mes. Sí, porque es una clase de verano. Solamente un internado así. Perdón, es que me agito mucho recordándome de esta historia. Porque pasó recientemente. Y pues hicimos todo. Si estaba haciendo yo mi internado, muy normal. Estaba trabajando igual. Lo único que como dos semanas, tres semanas ya va a tener como que llenar algo y eso. Y bueno, el primer tiempo que necesitaba para que ella escribiera mi evaluación para mi clase, para mi trabajo. Para que le diga a mi profesora que también estoy preparada para graduarme y seguir con mi carrera. Hay muchas columnas que dicen, ok, que grados le das de presentación, de trabajo, de respeto a otros compañeros y muchas cosas así. Esta señora viene y me da una C por todas las cosas, todas. La evaluación tenía como 20 columnas diferentes y ella para todas las columnas me dio un grado C, que es como de 70 para abajo. Y solamente me dio una B, que es como 80 para arriba, que fue como mi puntualidad. Que siempre llego temprano al trabajo y siempre estoy presente. Cuando yo vi esa evaluación, la verdad que me pareció que fue un chiste. Porque en la evaluación tenía, por ejemplo, si soy respetuosa, soy cortés, soy amable con las otras personas. Ella me puso una C, que te digo, es que eso yo vi que esa evaluación en realidad fue como de maldad que ella lo hizo. Yo vi en ese momento que se la acogió conmigo, como decimos en la República Dominicana. Hasta di que mi apariencia de como voy a trabajar, y ustedes ven como yo voy a trabajar. Yo he hecho videos de como me preparo para ir a trabajar. Ella me puso una C, eso como que no hacía sentido. Ahí yo vi que, ok, esta mujer tiene un problema conmigo. Y pero no le hice caso, dijo que como quiera, yo lo que quiero es pasar mi clase para no tener que hacerla otra vez. Y ya saben, y estaba normal, yo lo que sí entiendo, bla, 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 bla. Y pasó eso. Entonces esta mujer viene y me manda otro email en el que tuvimos un intercambio. Porque le dije, le respondí en otro email que no me gustaba la manera en la que ella me estaba hablando. Últimamente le dije, a mí no me gusta que me traten como inepta, porque yo sé muy bien que no lo soy. Y todo, tú siempre tienes un problema con mi trabajo. Le dije, no me gusta eso, yo no soy inepta, deja de estar tratándome como inepta. Y después pasaron como tres días más. Y ella me dice... Me pregunta como por algo y le respondo. Este, no, eso no es así ella. Ok, yo no entiendo, pero le había escrito un mensaje en el teléfono. Tenemos un grupo de WhatsApp de trabajo. Y le había escrito ahí y ella lo leyó y me dice... JC, ¿qué significa eso? No entiendo. Y le estoy explicando de voz, verbalmente le estoy explicando. Y ella como quiera no entiende. Yo, pero... Y le digo, ok, llama a fulano de tal para que te explique mejor. Que es como la persona encargada del proyecto que estaba testeándole acerca de lo que estaba hablando. Y ella me dice... Ah, esto es inaceptable. Voy a tener que hablar con tu profesora. Ya ustedes entienden por dónde voy, ¿verdad? Ese comportamiento no es profesional. ¿Qué tiene que ver mi profesora con que... Yo te conteste de una manera que no te gustó. Lo que fue el y que es ruda, que lo cual no lo fue. Pero si yo te expliqué algo en un texto y te expliqué verbalmente. Y tú todavía no entiendes, pues vete y habla con la otra persona. Entonces, desde ahí tomé mi decisión. Y dije, ok, la verdad yo no puedo seguir con esta mujer trabajando así. Porque la verdad me estaba estresando mucho. Y aunque me gustaba mi trabajo, a mí no me gusta trabajar con personas así. Que son... Tienen falta de ética, falta de trabajo, de experiencia. Y que solamente porque tienen un título de supervisora, quieren como estar arriba de la otra persona. Yo no sé si es porque ella crea como que yo le iba a quitar su trabajo. Pero yo dije, ok, en ese momento cuando ella me dijo eso, yo dije, ok, peace, doos, me voy de aquí. Te dejo tu trabajo, cómetelo. Y lo que hice fue que escribí mi carta de renuncia y se la mandé. Y ella estaba como libre como por tres días. Y después cuando volvió y vio la carta, ¿saben lo que hace esta mujer? Esta hija de su madre. Cuando ella regresa y ve este email en su computadora, comienza a reírse como loca. Les digo otra vez, esto no es un comportamiento normal y profesional. Y me dice, ok, Jaycee, ¿podrías escribirme, por favor, el día exacto en que te vas? Y yo le digo, ok, no hay problema. Pero en la carta de renuncia, estaba escrito ahí mismo el día en que me iba, en mi último día de trabajo y todo. Pero ella me dijo eso solamente para que yo supiera que ella se estaba riendo de mi carta. Que ella la había leído y se estaba riendo a carcajadas. Que le parecía muy gracioso. Me quedaban tres días más para acabar el internado completamente y tener mi grado y todo. Pero como ya yo no soportaba a esa mujer y estaba de verdad harta de la manera en que me estaba tratando. Y la manera en que estaba tratando también a mi compañera de trabajo, a nosotras dos. Ella nada más estaba tratando a dos personas y nos trataba como que no éramos nadie. No era trabajo en equipo. Cuando tú vas a trabajar en un lugar, necesitas saber si esa persona trabaja en equipo. Porque si no es así, la verdad que no te va a gustar trabajar ahí. Porque a mí no me gusta trabajar con gente que solamente quiere dar órdenes y creerse mejor que los demás. Eso no está bien. Y como les digo, a mi internado solamente le faltaba tres días para acabarse. Pero yo le había dicho en la carta de renuncia que me iba a quedar por dos semanas más y después me iba. ¿Saben lo que hace esta mujer? Después que yo renuncié. Después que ya le di mi carta que me iba a ir en aproximadamente dos semanas. Al día siguiente, yo salgo de trabajo a las tres. A las dos y cuarenta, me dice esta mujer que le entregue mi pase y mi ID porque era el último día que iba a trabajar ahí. Como ya le había contado en mi video anterior, yo tengo problemas de ansiedad y comencé como así a temblar. Porque lo único que sentí era rabia. Porque me faltaban tres días para acabar el internado. ¿Por qué? Y yo te había ya dado las cartas. Te dije, ok, toma tu trabajo. Yo no me lo quiero tomar para mí. Haz lo que te dé la gana. Pero ella me despidió porque yo no sé qué lógica tiene despedir a alguien después que esa persona renuncia. Dos días antes de yo acabar mi internado. Ya ustedes se pueden imaginar el nivel de profesionalidad que tiene esta mujer. Que ella me hizo eso fue de maldad para que yo no pudiera terminar mi curso. Y para dañarme mi carrera universitaria, como quien dice. Aunque no me la va a dañar porque yo tengo todo controlado, gracias a Dios. Y pues, ok, yo lo que hago es que me voy. Digo, ok, no hay problema. Yo no hablé con ella ni nada. Traté de llamar a recursos humanos para decirle que esto es injusto. Que me queda todavía dos días para terminar el internado. Que necesito mi clase. Le dije, ok, después de los dos días. Si ustedes no quieren que yo vuelva, yo no vuelvo. Pero déjenme terminar, por favor. Me dijeron que no. Que ella no le gustaba mi trabajo. Que estaba haciendo un trabajo malísimo. Y yo les pregunto, ¿cuándo ella les dijo esto? Y yo, ok, ayer ella hizo el reporte que ya no te quería trabajando ahí. Porque ayer, el mismo día que leyó mi carta de renuncia. Entienden? Que ella quería ganar ella. Pero, les digo, este comportamiento es infantil. Y es de mucha falta de ética, la verdad. Y pues, llamé a muchas personas y llamé a la directora. Y ella ni siquiera me contestó el teléfono. Me ignoró completamente porque esa directora solamente habla con la gente upper management. Como no le hace caso a otras personas que están como por debajo. Hay gente así. Ustedes la van a encontrar mucho. Y pues, lo que hizo fue que lo solté en banda. Toda esa gente. Le dije, peace, whatever. Dios se lo va a cobrar y todo se paga en la tierra. Así fue, chicas, la historia de cómo renuncié. Y me despidieron por primera vez en mi vida de un trabajo. Que en realidad no lo cuento como despido. Porque yo renuncié primero. Espero que les haya gustado esta historia. La verdad, yo estoy feliz que estoy ahora desempleada. Porque tengo muchísimo tiempo de pasar con ustedes. Claramente me van a ver muy a menudo. Estoy pensando grabar diarios. Pero no le hago promesas, ok. Porque no quiero decepcionar. Ustedes saben que a veces me levanto y no tengo ganas de hacer nada. Los quiero un montón. Por favor, suscríbete. Dale like. Y déjame saber aquí abajo en los comentarios. Si has tenido que lidiar con personas difíciles en tu trabajo. Si te han despedido. Dime cualquier cosa. Y nos vemos en el próximo video. Bye.